Música Música Muy buenas tardes a todos En nombre de la empresa Bebeza Gas Colombia Les doy las gracias por abrirnos este momento Para mostrar nuestro proyecto social Bandera de la empresa Donde buscamos con la música Integrar todas las comunidades Del área de influencia Quiero que sepan que estos niños son Pertenecen a todas las comunidades Del área de influencia 121 comunidades en total Y que este proyecto Denominado Ventana Mágica Les ha dado eso mismo Una ventana para ver más allá de su comunidad Buenas tardes a todos los presentes Nos placer estar aquí con ustedes Y presentarles a nuestro grupo cultural De Bebeza Del programa Ventana Mágica Bueno Comenzamos Caja Tambor Guayú Música Yo hago parte de uno de los colegios De los que Realizó Construyó Música 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 Antámona Mágica Yada Hane Sawyer Música En todo lo que tenga que ver con la educación, se preocupa bastante por el bienestar de nuestros niños. Este es el proyecto más reciente que tenemos con PDVSA, se llama Ventana Mágica, en la cual se buscan las habilidades de los niños. La idea es rescatar todas las habilidades en las cuales ellos se desenvuelven, como es la danza, la música, el toque del tambor, de varios instrumentos musicales, tanto occidentales como indígenas, huayú. Ellos se han preocupado para que nosotros no perdamos nuestras costumbres, nos han manifestado lo importante que es nuestra cultura, lo importante que son nuestras habilidades culturales, nuestras demostraciones culturales, que claro, lo traemos acá. Y Raguay. ¡Vale, así! ¡Tu rompa! Esto ha sido muy maravilloso para la comunidad huayú, porque esto, mejor dicho, ha sido lo mejor para nosotros los huayú, porque nosotros hemos tenido ayuda de PDVSA, de Venezuela principalmente, que todo, Colombia, todo eso, porque cuando llegó PDVSA a nuestro territorio, allí en la Guajira, mejor dicho, niñas que no, o señores que no tenían nada, mejor dicho, ellos, mejor dicho, les prestaron toda esa atención, esos bienestar a la comunidad. Soura, figuras con hilo. Achim Pahua, tiro con flecha. Ah, sí. Hemos recibido viviendas y todo, agua, todo, las necesidades. Nos han puesto molinos, tabuelles y todo, más que todas las escuelas para las necesidades y están pendientes también de la comunidad guayú. La frontera ha estado abierta para los guayú, ellos pasan, van y vienen y todo, no hemos tenido problema por venezolanos, no hemos tenido problema, los guayú van y vienen y todo, pasamos la frontera sin ningún problema. Los colombianos también se han interesado, porque ellos se han dedicado, nosotros nos hemos dedicado, ¿por qué? Porque hemos visto la presencia de PDV Samba en nuestra comunidad. Chochó, trompe guayú. Guayún queda, muñeca del arro. Apirada, lucha tradicional. Música El proyecto Ventana Mágica es una integración social en la comunidad guayú, todo surgió siendo una necesidad de la parte guayú que estaba un poco olvidada su cultura y pues aquí está nuestro equipo para ayudarles a resaltar su cultura y hacer una integración social, haciendo un intercambio cultural entre Venezuela y Colombia y así nosotros darle un poco de lo nuestro y ellos llenarnos de su cultura. Tenemos año y medio trabajando con los niños, ha sido bastante difícil, todo comenzó siendo un sueño, una idea y bueno, aquí estamos ya hechos realidad y cumpliendo nuestro sueño. Total, PDV Saga ha aportado de gran, con mucho amor pues, en grande para todo el proyecto, nos ha dado todo y gracias a ellos pues estamos nosotros acá. Música 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 Música